En la parte baja del sector La Planicie del distrito de Morales, los moradores de la zona encontraron este trimóvil que fue desmantelado durante la madrugada. Los vecinos manifestaron que no escucharon nada y recién en la mañanita se percataron que esa unidad estaba en la zona sin algunos accesorios. De inmediato informaron este caso a los agentes de la comisaría del distrito de Morales, quienes se constituyeron al lugar para constatar el hecho, encontrando que esta unidad sin placa de rodaje horas antes había sido desmantelada, tal como se puede observar en estas imágenes. Los efectivos policiales de esta jurisdicción trasladaron el vehículo hacia la dependencia policial para las investigaciones del caso y de esa manera dar con la ubicación del propietario y también de los delincuentes, ya que últimamente se vienen registrando varios robos de trimóviles que finalmente terminan desmantelados en diferentes partes de la ciudad.